Hola chicas les vengo emocionada con este código de descuento para Arkham Mounts para que se ahorren un 20% y aquí chicas les voy a mostrar que tan fácil se arma el Arkham Mounts la verdad que si noté una mejora en la calidad de mis videos y bueno ya les voy a estar como les digo pues trayendo más videos entonces quiero mejorar la calidad entonces pues este fue el primer paso esta es la marca soy afiliada de ellos entonces por ese motivo es que les tengo el código de descuento para que se ahorren algo de dinerito y bueno este yo lo compré en el show de Pasadena en el Nail Pro y aquí este sale en 100 dólares pero si usan mi código de descuento que es Tapatía Nail les sale en 79 dólares 79 y cachito entonces ya nada más sería más el impuesto pero si se ahorran algo de dinerito a nosotros que nos encanta estar comprando cositas de uñas pues está muy bien y bueno aquí como pueden ver solamente es una herramienta y ellos lo proveen es una L entonces aquí la base está suficientemente pesada para soportar el peso y bueno aquí nada más como pueden ver abrimos porque aquí va a ir la otra extensión entonces nada más metemos ahí muy bien y con la única herramienta que se necesita vamos a apretar bien para que así no se nos vaya a salir la verdad que yo encontré que en menos de 5 minutos lo armé este vídeo es de 6 minutos 42 pero les estoy mostrando en tiempo real desde que lo saco de la caja lo armo vengo y muevo la cámara también les voy a mostrar más adelante otra partecita que es para nuestra cámara ahorita como lo estoy armando es para el teléfono celular y es para cualquier celular incluso con el protector yo no le tengo que quitar nada porque se abre muy bien para cualquier tipo de teléfono como pueden ver aquí nada más abrimos para que entre lo que es esta esta bolita y nada más nos aseguramos obviamente que quede bien apretada esta partecita también se abre más les voy a mostrar más adelante se extiende o sea que si ustedes quieren grabar paradas o ponerlo enfrente de su mesa esto se extiende hasta arriba entonces aquí ya vemos que ya le abrí lo suficiente y simplemente lo ajusto bien esta es la primera vez que yo lo estaba armando y la verdad que no se me hizo difícil además viene con instrucciones también muy sencillas miren chicas ahí ya está armado ustedes pueden mover cada bracito conforme la posición que ustedes quieran ponerlo como pueden ver ahí está una elevación más alta pero ahí es donde lo estoy sujetando esta tuerca de ahí abajo se afloja y ustedes pueden bajarlo más se los voy a mostrar más adelantito así miren se extiende se aprieta muy bien para que quede sujetado aquí como les muestro esta es la posición para bajar la cámara se me hizo que pues para nosotros las que grabamos aquí en youtube pues se me hizo una herramienta muy muy indispensable para pues poder brindar una mejor calidad de videos y como ven pues ya estoy más activa aquí en mi canal y pues quiero estarle trayendo cositas que yo haya aprendido o vaya a aprender o como sea quiero mostrarse aquí es como les muestro que ya bajé esta parte miren chicas la verdad que se los recomiendo mucho 4.252 segundos en armarlo aquí les voy a mostrar como se ve así ya listas para poner el teléfono y les voy a mostrar ahora si quieren poner su cámara esta es otra partecita también súper sencilla chicas para poner así ahí pueden ver pues ya simplemente comenzamos a grabar ahí ya le acomode bien para que aguante bien el peso simplemente es mover los bracitos y bueno esta parte también ya viene en el kit y simplemente lo ponemos ahí vamos a quitar la parte en donde va el teléfono celular lo que vamos a hacer aquí es que abrimos aquí quítate de no abrirlo tanto yo trataba de no abrirlo tanto porque obviamente si abres todo pues se va a pues a desprender y lo que no quería entonces simplemente metes la bolita es todo o sea abres sacas una metes la otra y cierras y ya estás lista para comenzar a grabar lo posicionas a manera que tú quieras como pueden ver aquí es como yo lo estaba poniendo para poder así puedes nivelar bien el peso aquí aflojo bajo la cámara y ya estoy lista para grabar ahí viene el cochinero que tengo en el fondo bueno chicas la verdad que me gustó mucho estoy muy emocionada así ya nada más cuando haga mis clientes pues nada más pongo grabar y listo muchas gracias por todo usen mi código y hasta la próxima bye bye bye